¡Eso está bueno! ¡Se dejó venir la Noemí! ¡Qué bello! ¡Eso está lindo! ¡Qué bello! ¡Qué bueno! ¡Estamos contentos todos! ¡Porque aquí la quería ver yo! ¡Qué linda! ¡Gloria a Dios! ¡Porque sólo Él hace las cosas! ¡Nosotros no! ¡Qué lindo! ¡Eso! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Y la esperábamos! ¡Qué linda! ¡Culebra Cascabel! ¡Culebra Cascabel! ¡Culebra Cascabel! ¡Culebra Cascabel! ¡Eso! 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 ¡El salto del sapito! ¡Eso! 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 ¡Hacía falta! ¡Eso! 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 ¡Va! No! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uff! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡La robotina! ¡Vamos a venir! ¡La robotina! ¡Eso! ¡Uff! 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 ¡Eso! 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 ¡Eso ¡Uh! 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 ¡Esto, eso, eso! ¡Esto, esto, eso! ¡Esto! ¡Uh! ¡Esto, esto, eso, eso! ¡Uh! 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 ¡Esto, eso, eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso, eso! ¡Bravo!